Gente, estoy desconsolado, me siento mal, hice una tontería, pero una tontería, estoy en el templo este del inicio del vídeo pasado, donde, por cierto, podría llevarme este coche para arriba si quisiera, solo que no quiero, pero me podría servir de hecho, que tontería, por dios, veréis. Entonces, yo llegué aquí, ¿de acuerdo? Y entonces me topé con dos elementos de puzzle, ¿de acuerdo? Dos pequeños elementos de puzzle. Uno de esos elementos era algo que yo automáticamente reconocí como un puente, porque había visto ese cofre, y fue en plan de, oh, perfecto, lo usaré para coger el cofre. Y mola, porque justo después de usarlo para cofre, dije, cosa más rara, en fin, para algo más tiene que servir, aventuro yo, pero ahora lo veremos. Pero se fue de mi mente, o sea, fue decir, para algo más tiene que servir, pero veamos que hay por aquí, y se fue para siempre de mi mente. Y claro, yo, a ver, para ser justos, aún no sabía que esto era una placa de presión, tenía pinta, ¿no? Pero me puse a hacer experimentos con las bolas, y a moverlas y tal, y después vi que probablemente era una placa de presión y que querían que me tiran las bolas aquí. Pero para ese punto, yo ya no me acordaba del puente. Se me había ido completamente de la mente el puente, y entonces se me ocurrió una idea cojonuda. De verdad, el mejor método va a ser unir todas las bolas y el coche, y a lo mejor lanzarlos para abajo. Qué raro, ¿no? Que era pegar bolas al coche y entonces arramplar con todas, en plan, eh, quita nieves. Pero me dije, no voy a hacer eso, es una tontería. En el tiempo que tardo en pegar las bolas al coche, ¿sabéis? Ya podría tranquilamente haberlas metido en su sitio, ¿sabéis? O sea, es una completa tontería, para eso simplemente las uno. Y yo también pensaba que podría haber problemas si hacía eso, porque como rebotaban mogollón, ¿vale? Como se movían muchísimo, pensé, uy, igual si hago eso, una empuja a otra y se me termina afuera o lo que sea, voy a tardar más. En vez de hacer tonterías, las voy a unir en bloque, ¿vale? Y voy a golpear esto, y va a quedar bien. Pero no tenía, no tenía que unir yo nada y hacer tonterías. ¡El puente ya es una excavadora! ¡El puente no era un puente! ¡Era una excavadora desde el principio! ¿Por qué soy así, tío? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me olvido tan rápido de todo siempre? Que es que... Pero, ¿vosotros sabéis lo que es? ¿Vosotros sabéis lo que es ser así, tío? O sea, a ver, que tampoco tienen por qué ser suficientes de una sola, ¿no? A lo mejor hay que hacer dos pasadas y tampoco habría sido perfecto. Pero, ¿vosotros sabéis la...? No, sí que lo era. ¿Vosotros sabéis la rabia que da? ¿Vosotros sabéis la rabia que da? ¿Que te pasen estas cosas? No, Rango, a mí me da rabia verte jugar mal. ¡No, no, no, no! ¡Tú no sabes lo que es que te dé rabia que yo juegue mal! ¡A mí me da rabia jugar mal! Esto es lo más frustrado que he estado conmigo en un puzle en años, yo creo. Porque debería crear un quitanieves de bolas. ¡Estaba el puente! ¡Se me fue de la mente, tío! O sea, pero es que de una manera, tío... Esto es como cuando hacía matemáticas en clase y me olvidaba de las matemáticas que estaba haciendo. Mientras las hacía, así me salían los exámenes. ¡En fin! Necesitaba quejarme de mí mismo ante el mundo. De acuerdo, no descarto la posibilidad de que me lleguen a dar alguna prenda de ropa en la propia zona, ¿vale? Pero creo que debería llevarme por lo menos alguna de estas, por lo que pueda pasar. Aparentemente era por los pantalones y a lo mejor por la coleta. Lo del ataque este de fuego especial, que yo pensaba que me daba Junovo, tiene sentido. Supongo que así es como te aumenta el ataque. Sería una pena perder eso, pero por otra parte, no creo que el jefe de esa zona sea muy débil al fuego que digamos. Así que creo que me voy a pillar que es más barato. 1.200... 1.400, hijo de... Vale, vamos a pillarnos los pantalones. ¿Estás trabajando en las cuevas? Cuando la Montaña de la Muerte entró en erupción, esta zona quedó cubierta por la gorolava. Así que por aquel entonces, este equipamiento resistente al fuego se convirtió en algo imprescindible. Actualmente solo les interesa a los muy fanáticos o a los silianos que trabajan para Junovo en las cuevas. Por eso lo vendo ahora a precio muy goro reducido. Te sale por 1.200. ¿Eso es precio reducido? ¿Estás seguro? Venga. Ahí está. Bueno, gracias. Y voy a echar un vistazo, porque tenemos muy poquita defensa ahora mismo. A ver qué se requiere para mejorarla, porque igual puedo hacerlo, ¿sabéis? No, pero quírete un poco, Rangu. Quírete un poco. ¡Dadme memoria! Buah, si tuviese memoria sería imparable, ¿te imaginas? Eso me... Me tuvieron que nerfear. Oh, esta no está... ¡Jue! Justo he venido a la que no estaba abierta. Genial. Lo peor es que ya sabíamos que esa estaba cerrada, porque la hicimos el otro día. Lo que pasa es que no me acordaba, porque no tengo memoria. Perdón. ¿Cómo puede ser? En fin. ¿Sí? Pues mira, necesito... El aire que se respira aquí no es muy bueno. Solicitar sus servicios. Suena un poco regulín eso. ¿Qué se requiere para mejorar mi nueva armadura? Vale, cuerno de mobling. De esos tenemos de sobra. A reforzar, que además esta es la barata. Ahora voy a perder todo mi dinero, básicamente. ¡Oh! El segundo nivel ya requiere más lagartos significativos de los que tengo. Y por bastante. ¡Ah! ¡Rayos! A ver, a las malas puedo mejorar esta. Que pocos cuernos de mobling tengo, ¿no? Supongo que eran los que daban los basicotes. Y como ya no hay, porque los he matado a todos. En fin. Puedo tener eso para cuando haga falta tal. Pero sí. ¡Ish! Es un pequeño problemilla. En fin. Vámonos de vuelta al sitio. Vámonos aquí en las entrañas de la tierra. Sigo picado, ¿eh? Mira, hoy, hoy, hoy voy a ser la concentración, ¿vale? Voy a ser el adalid del poder mental. Y no voy a cometer ni un fail. Ya veréis. Bien. La última vez no llegamos. Ah, sí, sí. Sí, activamos eso. Teníamos que abrir estos candaditos. Y ya nos han marcado los generadores de energía. Vale. Tenemos uno aquí muy cerca. Que de hecho parece que es solo movernos y ya está. Tenemos aquí un par, pero que están en otro piso. Vale. Vale, mira. Hay uno en el piso 1 y luego otro en el piso 3. Parece que es algo vertical. Da la sensación, por la visión de lava y tal, que se podría llegar de uno a otro y que es una sala muy grande que tiene lava abajo. Pero podrían ser pisos totalmente distintos. Y en el techo de uno hay lava. ¿Creéis que será como en Minecraft y caerán gotitas? En fin. O como en la torre de lavanda, que caían gotitas de algo peor que lava. Vale. Y como son 3, tiene que haber una... ¿Cuatro? Espera. ¿Cuántos de estos hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Veis? Ya me he librado. ¡Mira! ¡Eh! He usado la memoria. He usado la memoria para librarme de un fail. Hay un quinto que no he visto. Aquí. Debajo del todo. Mira, y esta también está relativamente cerca. Vale. Estos... Como están en otro piso, los voy a dejar para más adelante. Voy a ir primero a por el que está viniendo por aquí. ¿Verdad? Sí. Y después vamos a ir al que tenemos hacia el sur. Y luego ya vamos a la sala que quizás... Si es alta, lo tenemos fácil, ¿no? A ver. Tampoco quiero... ¡Oh, oh, oh! Igual no se va a poder venir a esto todavía. Tiene verjas. Verjas. ¡Que no vergas! Las vergas se podrían apartar. ¿O no? Porque cuando intentase apartarlas se endurecerían. Perdón. A ver. ¿Cuál va a ser la... Miremos los lados. Que no nos pase como aquella vez. ¿Os acordáis? Que al lado había un agujero y yo nunca lo vi. No me sirve realmente para mirar dentro donde puede estar el camino. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. Vale. Supongo que podríamos subir, pero no creo que sea... Vale, mira. En el piso 2, cuando estemos en el piso 2, hay una vía que ya lleva directamente como hacia allí, ¿verdad? Lo que no sé es... Ah, y en el 4, hay otra que es la que lleva adentro. A lo mejor hay que ir a la del 4, no sé. Sea como fuere, creo que esta no va a ser la primera. Porque tal... Vale. Mira, esto de aquí, las vías en amarillo... Entiendo yo, sin ser aquí un experto en mapas, que son las que están en mi mismo plano. Así que creo que voy a tener que ir a la de abajito primerito. Y de... Hay bastantes vías. Me está... Me está agobiando un poco. Me está agobiando un poco. No soy yo bueno con ese... Pero hoy no voy a cometer ni un fail. Vale, sí. Hoy no voy a cometer ni un fail, así que no os preocupéis. No pasa nada. ¡Uy! ¿Tengo escudos a tope? Sí. No pasa nada. Vamos a hacerlo todo súper mega bien. Y seremos felices. Y comeremos perdices. No, esta no es la buena forma de llegar, yo creo, ¿eh? No, es demasiado por fuera, vale. Quería ir directamente a las vías. Pero... Oh, espera. Bueno, a ver. Hay algo ahí abajo. Muerte. Muerte para mí y para toda mi familia. De acuerdo. Vamos por otro camino. Esto no cuenta como fail. Solo estoy explorando, ¿vale? A ver si cuela. Espérate. Llevo un arma un poco mierda, la verdad. No te caigas a la lava. Tus cosas son mías. All your zonanio are belong to us. Vale. Cosas de estas. Me recuerda aquella sala de Wind Waker. Donde se podía subir con una bomba. Mira, tenemos el tema este de... De bomberos. No funciona... Ah, vale. Tardo más de lo que yo recordaba que... Uy. Tardan bastante, ¿no? Bueno, no tanto. No sé. Me da la sensación de que tardaba más de lo que yo recordaba. De acuerdo. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, no! Vale. Durante un momento me ha hecho gracia porque no me esperaba el giro. Pero ahora me he traumatizado. Porque... Si... Si... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Va a haber que hacer... Va a haber que hacer giro... Vale. Eso a lo mejor es tirándole al Junovo, ¿no? Voy a suponer que una flecha... Bueno, igual una flecha le da. 370 flechas como los pobres... Vale, no llego. Pero algo me dice que va a ser con Junovo, como hicimos para entrar. Vale. Digo, si hay una mecánica de mover vías... Es que va a haber que mover vías mientras me estoy moviendo. Y eso me agobia. Bueno, porque es una posibilidad de cometer fails. Que es algo que yo no voy a hacer hoy. Vale. Me voy a llevar esto. Porque nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Y... ¡Vamos allá! Se viene con... Sí. Entonces... No. Pero creo que es porque no me dio tiempo a llegar hasta él, ¿eh? Creo que sí lo vuelvo a intentar. Vale. Estoy volviendo. Esa la lancé por lanzar. Estoy esperando a llegar. Vale. Ahora, desde más cerca. No desde tan lejos. Es que me quedo muy abajo. Ah, vale. Sí, funcionó. Funcionó. Yo ya estaba empezando en paranoiarme. Que igual sí que eran flechas. Porque me quedaba muy abajo. Bien. Eh... Aquí hay una cosa de estas de activar. Vale. Pero, pero, pero. No hay nada más que hacer aquí. No hay nada más que hacer aquí. Seguro. Vale. Es mes... Junovo, te has ido. Junovo, te necesito. Vale. No pasa nada. No pasa nada. ¿En serio, tío? ¿Vuelves ahora? Te odio. Te odio. Vale. Puedo activar... Me hace mucha gracia el chorrillo que va soltando. No sé si a lo mejor voy a terminar el lava en algún momento y si le dará tiempo a crear un camino. Pero, tío, no haber explorado esa sala va a ser un problema, ¿eh? Debería, debería haber explorado esa sala. ¡Uy! Es un enemigo. ¡Era un enemigo! Vale. No parece que me pueda meter por ahí. Así que nada. ¡Uy! Acabo de ver un cofre. Acabo de ver un co... ¡Uy! El cambio de marchas ha ido... Ha ido regulín. Acabo de ver un cofre y el cofre es mío y lo quiero. Parece que aquí tengo otra cosa para volver a darme la vuelta. ¡Te jodas, yo no! Vale, esta ya la cambié, pero yo quiero el cofre. Pero si salto ahora me... Bueno, cuando vuelva. Cuando vuelva. Cuando volvamos. Cuando volvamos. Vale. A ver. ¿Podríamos usar... Vale. ¿Podríamos usar el agua para matar a estos tíos? ¿Tengo algún arma de...? Sí, tengo varias. Esta no es muy fuerte. Ahí estás. ¿Dais algo bueno? ¡Uh! ¡Zonanio! El final... Yo creo que con el que tenemos ya nos... ¡Ah! ¡Activa Riyu! Vale. Yo decía... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me... No me acordaba. De acuerdo... ¿Hay algún enemigo más que pueda aprovechar ahora que tengo el ataque cargado? ¿No? Vale. ¿Puedo descargar este ataque sin perder una flecha? En plan... Ah, vale. Se acaba después de un rato. De acuerdo. ¿Qué está pasando? Ahora mismo me he quedado emparanoyado con el cofre. Porque podría ser una llave. En este juego no suelen. Pero a veces. ¿Sabéis? Se lee súper poquito ahí detrás. Pero está ahí. Bueno, cuando vuelva... Lo pillamos. Aquí hay otro kart distinto. Pero esto no lleva a ninguna parte. Y eso... ¡Ah! ¡Ah! Se va a girar. Y vamos a poder continuar. Vale. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Es que te... Vale. Mi mente por algún motivo borró que ahí había una. Y me fui directamente a la otra. Pero no es fail. Porque las encontré igual. Vamos allá. ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No es fail. Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón. Vale, espera. Espera. Esta me lleva hacia allí. Y esta otra hacia allí. ¿Cuál... ¿Cuál necesito? En realidad, tengo que seguir esta. Pero esta tiene que ser para algo. Vamos a visitar primero... ¡Joder! Vamos a visitar primero la de... No es fail. No es fail. Porque no dije ya. No voy a hacer fails. Pero ¿a partir de cuándo? A partir de ahora. Antes era de prueba. Vamos allá. Y aquí hay... Oh, creo que hay un cofre. Creo que hay un cofre. Venga. Mi cofre. Vamos a pillarlo. Y luego recogemos a la vuelta las cosas del tío. Y aquí hay... ¡Flechas de madera! ¡Bien! ¡Bien! Menos de 400. En fin. Sobreviviré malamente. ¡No quiero sobrevivir! ¡Quiero vivir! Vale. Hay algo más... Me dan una de estas por si la cago. Pero es algo que yo jamás haré. Porque no cometo fails. Vamos de vuelta. Está pensando que cuando lleguemos aquí... Se va a ir. Espera. ¡No, no, no! No me dio tiempo a pillarlo. Pero da igual. Porque tenemos... Yo lo intenté, gente. Yo intenté... ¡Espera! ¡Espera! No he perdido todavía. Tenemos una opción. Como combiné el carrito con la cosa. Técnicamente. ¡No es fail! ¡He ganado, L! Vale. ¡He ganado, L! Vale. Hay una cosa ahí. Juno, te odio un poco, tío. Te odio un poco, ¿sabes? ¿Oh? ¿No es así? ¿No eran estas piedras las que se rompían con Juno? ¿Igual estaban un poco lejos? Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que cuando se detiene esto ya te deja y que te vayas a la mierda, ¿sabes? De acuerdo. Ahí hay lava. ¡Oh! Ahí hay otro... Bah. Yo me traje el mío. Entre comillas. Así que yo voy a usar el mío. ¡Ah! No, no, ¿ves? Corro un poco de riesgo de que algo salga mal y se pierda. Vamos a usar el que amablemente me han regalado. La gente que toma decisiones malas luego comete fails. La gente que toma decisiones increíblemente buenas... Esto no tendrá también... Desnivel. ¡Bien! ¡Bien! No decía porque como en el otro lado se están perdiendo las estas... No me iba a dar tiempo con lo que tard... Sí, es que tarda más de lo que yo recordaba esto, ¿eh? A veces tarda menos, ¿verdad? Y otras como que tarda más. Hostia, se me está yendo un poquito. Esto es una altura... Sí. Ya lo tengo. Y ahora... Dale. Dale. ¡Oh! Os había dicho que eran los pantalones al final los que causaban el golpe. ¡Oh! Yo no, ¿te importa? ¿Te importa? Yo no, estamos manteniendo aquí una conversación el caballero y yo. Una conversación, de acuerdo, un poco acalorada. Link, mira. Parece un gong, pero ¿qué será? No sé, ¿un gong? ¿Un objeto que cuando lo golpeamos con tu poder activa lo del candado? O desactiva el candado, supongo. ¡Oh! Y se me rompió. Que encima el cabrón me... Me dejó en medio del combo que estaba el tío en el suelo. Perdí tiempo por su culpa. Me has atacado a mí, ¿eh? No me... No me, no me que te quete. Venga. No parece que haya nada más por aquí. Yo no hago. Ven... ¡Uy! Gran escudo de zonario. Vale. Pensé que era un sable. Ven para acá. ¡Gong! Vale, se activó. ¡Ay, qué susto! Parece que fue eso, ¿verdad? Eso tiene que ser un mecanismo. Debemos seguir, Goro, buscando hasta encontrar los otros cuatro. ¡No! ¿Tú crees? Vale. Vamos a volver, pues. Sigo teniendo esto aquí. Ah, bueno, espera. Ahora puedo volver. Ah, estos son los míos de antes. Ok. ¡Uy! Que me suicido. Es decir, voy a volver usando los que me dejan aquí, pero... Pero ahora ya no sé, ¿eh? Me está dando un poco de cague. Vale. Ahí sí. Esto en principio ya estamos viendo que llega hasta el final. Ah... Estoy un poco detenido en el... Oh, porque estoy creando plataformas donde ya hay otras... Plataformas... Ah... Esperad, gente. Estoy buscando una forma de justificar que eso no haya sido un fail. Y la forma de justificar que eso no haya sido un fail... Es que al dejar todas estas atrapadas... He creado un camino mucho más rápido... Y esto era muy alto... Y esto es más bajo... Y es menos probable que me muera en lava. ¿Veis? Lo único que tuve que hacer para no morir en lava... Fue simplemente morirme una vez en lava. Es... Es... Toda una ventaja para mí. Hostia, pues sin la lanza estoy jodido. La lanza era bastante útil para esto. Esta es bastante mierder. Podemos permitirnos usarla para nada. ¡Sigamos! Entonces... Espera, espera, espera. Uy, aquí hay algo más arriba. A lo mejor tenía que usar este sitio para algo. ¿Debería irme ya? ¿O tendré que usar este sitio para algo más? ¿Veis? Porque no hemos usado las vías de arriba... Y ahora ya hemos hecho la única que había abajo... Que yo viese... Y no... No sabemos todavía... No hemos visto claro un camino... Para ir a las zonas de arriba. Igual ya era ahora, ¿sabéis? A lo mejor me estoy yendo y no debería. ¿Puedes dejar de gemir, tío? Te lo pido por favor. O sea, es muy molesto. Vale, quiero ir a por el cofre de antes. La verdad es que me está dando rabia no tenerlo. ¡Eh, mira! Ahora sí que se regenera el de antes, ¿eh? Pues no lo quiero. Tengo mi constructo. Volvamos. Estoy pensando en darle poquito impulso. Espera, lo puse al revés. Estoy pensando en darle poquito impulso... Para poder quedarme a medias. Porque es que si no... Eso, me pillo el cofre, pero si me quedo sin carro... ¿Qué hago con el cofre, ¿sabes? Le habíamos dado a esto ya, ¿verdad? Ah, tengo que dar toda la vuelta. Tiene sentido. Venimos para aquí. Bueno, por aquí técnicamente podría dejar caer un carromato ahí o tirarme yo hasta ahí. Y en realidad sería una forma de obtener nuevos caminos. Lo que pasa es que parece un camino muy rango que tomar, ¿no? ¡Oh! No lo habíamos hecho. Pensé que ya le habíamos dado a esta. Parece que cuando te alejas... No... Cuidado. No solo reaparecen enemigos, sino que se quitan los temas que se ponen de cambio de vía. ¡Flechas de madera! ¡Bien, bien, bien, bien! Cada día más cerca de volver a tener 400. Que es mi objetivo final en la vida. Ahora que he dejado ir eso... Estoy viviendo mi miedo. Que era... Ah, espera. Puedo volver. Vale, vale, vale. Esta creo que es la de antes. Que tenía... Que estaba cerrada. Vale, aún así... Me quedo con la duda de si debería haber podido subir... A ver, aún no hemos buscado ninguna otra cosa. ¿Sabéis? Vamos a ir por orden. Hemos hecho una. Volvamos a la sala principal. Y veamos qué otro camino tomar. Porque eso de saltar, ¿sabéis? Me parece que es una cosa muy rango. Y cuando es algo que se me ocurre a mí, es que es mala idea. Zona central. Ya hemos hecho... Esta de aquí. Que no viene marcada de forma especial, ¿verdad? Pero sabemos que es esa. Tenemos esta de aquí, pero que requer... Vale. Si hubiera podido subir aquí arriba a este piso... Tendríamos una cosa directa hacia aquí y hacia aquí. Y casi, casi hacia aquí. No del todo, pero casi. Es que no sé. A lo mejor sí que tendría que haber subido, pero... Que yo no viese el camino no significa que no haya un camino. Creo que voy a volver al final. ¡Espera, espera, espera! Nunca, nunca exploramos esta habitación. ¿Os acordáis que vinimos flotando y me quedé en plan de... No deberíamos explorar esto y al final nunca lo... ¡Oh, oh, oh! Vale. Creo que este va a ser el camino, ¿eh, gente? Tiene bastante pinta. ¿Podrías parar? Me complicas la vida. Vale. Vamos a echarle... Yo sé que tenemos cosas de hielo. Lo que no sé es dónde. A ver, si está en frutos... De este tipo tiene que estar el fruto de la... Ahí estamos, que tenemos un montón además. Lo congelé, pero no tenía el ojito de fuera. Pensaba que sí, pero no. Le damos... ¿Se murió? ¡Bien! Bien, 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 bien. Ahí está el siguiente... Me acordé ahora, tío, de golpe, cuando llegamos a esa zona. Menos mal. Menos mal que me lo pensé. Vale. Mira. El escudo espejo, realmente. Esto era descartar con X. Vale. Dame. Genial. Oye, pues menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal que me acordé de que no habíamos... ¿Esto creéis que llegará? Oh. Igual si lo tiro desde más arriba... ¿Sabéis? Porque ahí ya es como que habíamos bajado del... No sé, no lo veo, ¿eh? Hmm. A lo mejor tengo que hacerlo desde la... Nah, porque no se vería. O... Igual desde arriba. Genova. Pero eso, que... Que... Esta zona como... Como... Le di al switch ese y tal... Al final no... ¿Vas a venir, Genova? Vale. No se va a poder. Claramente eso lo hay que romper con Genova. Hombre. Técnicamente... Supongo que nada me impide venir hacia aquí. Y a lo mejor Genova spawnea a mi lado. Uy, me maté en la lava. Perdón. Pensé que había un trocito más de tierra del que había. ¡Oh! 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 Vale, pero... No... Fue un poco bug. Así que no creo que sea la... Si apunt... Si miro yo hacia arriba... Ahora ya no va a aparecer donde estoy yo, ¿verdad? Nah. A lo mejor mirando hacia arriba... Porque cuando vamos en el carromato, vuela. Pero cuando estamos en tierra, no. Así que... No sé muy bien... ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Es algo útil? ¡Ah! Es una pieza del... Del bicho que murió antes. Vale. Iba a decir... Igual si miro hacia arriba... Se lanza hacia arriba. ¿Al ataque? No. Sí, creo que lo tiré a la lava. ¡Hmmm! A ver... Deja de gemir, por favor. ¿Habrá alguna forma... Eso, no sé, de... De... De estar en el... Carrito... Y lanzar... Porque la única forma de lanzarlo volando... Es estar en el carrito. Pero el carrito se tiene que mover. Y ahí no se movería. Aquí tenemos algo que da agua. ¡Oh! 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 Vale. Vale, 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 vale. Esto pasa por no mirar la sala... Antes de empezar a hacer experimentos. A ver... En realidad no tiene mucho sentido que esto funcione... Si al final funciona... Porque... No está lo suficientemente arriba. Pero vamos a confiar en que de algún modo... ¿Sabéis? El... El tener... No. Lo voy a intentar otra vez. Pero vamos a confiar de algún modo en que tener suelo ahí... Le permita llegar. Nah. Vale. Este lado es un poco más alto. Vamos a ver si... A ver, yo creo que es que no vuela en absoluto cuando no estamos en el... ¡Uh! Esto es mío. ¡Uh! ¡Uh! Podríamos... Podríamos... Podríamos venir en un carromato hasta aquí... Y antes... Nah. No tendría tiro, ¿verdad? Creo que no tendría tiro desde aquí. Cabrón. ¡Ahora sí que vuelas! ¿Y por qué desde... ¿Por qué cuando estamos abajo no? Vale. Vale. No, no, no. Aquí hay algo que no estoy entendiendo en el funcionamiento de este tío. Aquí hay algo que no estoy entendiendo en el funcionamiento de Junovo. Porque ahora mismo el tío ha volado. ¡Pero ahora no! ¡Ay, pero...! No, no. No, no. No entiendo, tío. No entiendo. O sea, a veces está pegadísimo al suelo. A veces vuela. ¿Cómo...? A ver, a ver. ¿Cuál es el funcionamiento de este tío? Bueno... ¡A lo mejor! Si me... Si lo descuelgo del suelo... ¡Vuela! Pero si todavía tenemos algo de suelo bajo los pies... Solamente va... Pues ha pasado totalmente otra vez. Mira, yo ya no sé. Voy a suponer que es que pasó algo raro ahora. Y que sí que es eso. Que si hay suelo bajo nuestros pies, siempre va a seguir el suelo. Y que si estamos descolgados... Porque, gente, lo intenté un montón de veces. Ya lo visteis. Y no... Y no funcionaba. O sea... El que intenté desde la columna tendría que haber funcionado. Bien, bien, bien. No sé ni cuál es este, la verdad. Solo quedan tres más. Link, sigamos adelante. Eso. Qué bien hablas con la boca cerrada. Ah... ¡Oh! ¡Oh, mierda! Como yo estaba viniendo al del sur, gente... Y al final completé uno... Pensé que había completado el del sur. Pero no. Yo completé uno de más adelante... ¿Qué tuvo que ser? ¿Este? No, porque no había lava donde completé yo uno. ¡Este! ¡Oh, mierda! Como no... Como no se marcan... Vale, espera, espera, espera. Vamos a... Vamos a hacerlo nosotros. Porque si no, esto va a ser un problema. Vamos a dejar en plan de... ¿Ya se hizo? Y vamos a continuar el camino para marcar el otro y saber... ¡Wow! ¡Menos mal! ¡Wow! Y no ha sido fail porque lo... Porque lo completé. No ha sido... No ha sido fail porque lo vi. Claro, lo que tiene ir a tiro fijo ahí. Yo estaba yendo a por esa. Encontré esa y dije... Ah, pues es esta. Pero no. Era otra. De acuerdo. Viniendo por aquí... Era donde estaba ese tío. ¡Uy! ¡La de antes! ¿La podemos empujar? ¡La podemos empujar! ¡Genial! Vamos a ignorar a ese tío. No parece ser un problema. Pues que además avanzamos mogollón después de... De aquello. Y claro, perdí totalmente de pista. ¿Dónde estaba la...? ¡Hostia! ¡Está lleno ahora de vagones esto! A ver. Vamos a apagar esta. Antes de que se cause un... Un terrible accidente. Y vamos a mover un par. Esta va a desaparecer porque no es de aquí cuando nos movamos. Pero da igual. Vale. Yo estaba viniendo para aquí de todas formas. Así que no pierdo tiempo por venir a comprobarlo. Pero sí. Estaría... Estaría bastante guay. Ahí estás. Tener listo ya lo de saber si... Lo de saber cuál es el que activamos antes. Espérate. No, no, no. Bueno, da igual. Tenemos otro aquí. Entonces, el que activé fue... Sí, sí. Este. Vaya. Podrías... Sería muy amable de tu parte que dejases marcados cuáles ya están. Bueno, está apagado. Pero este también está apagado. Pero ahora tiene luces. Y ahora este... Está apagado. Vale, vale. Se apagan. Ya está, entonces. Quitarse ello. Aquí no hay gong. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Entonces, no. O sea, el dibujo del gong sí que está. ¿Lo veis? Que está mirando para arriba. Está mirando para el norte. Está aquí. Y lo hemos hecho. Voy a marcar que lo he hecho. Lo que no tiene es una marca de ven aquí. Que antes estaba, pero ahora ya no. Aquí, sin embargo... A pesar de que hemos tenido que hacerla porque no me fastidio... Vamos a ir directamente hacia allí. Porque... ¿Por qué iba yo a fiarme? ¿Vale? Con mi falta de memoria y mi falta de orientación y estupidez general. ¿Por qué iba yo a fiarme de ser capaz de leer ese mapa? Vamos a venir para aquí directamente. Que de todas formas era lo que teníamos que hacer de base. Eso estaba allí delante. ¿Correcto? Vale, mira. Hay un piso de arriba que no hemos visitado. Al menos que yo recuerde. Voy a suponer... Sí. Le dejamos la marca. Voy a suponer que en ese piso de arriba... Ah, pues no. No hay una vía ahí. La habría bastante... Ah. Ah, estamos en el piso 3. Perdón. Vale. Vale. Y hay también una vía aquí que no recuerdo haber visto. Ah, amigo. Pero esto creo que va a ser solo para volver. Sí, es solo por si perdía la mía. Vale. Voy a mirar... ¿Qué hay allí arriba? Porque me da un poquito de miedo haberme dejado algo. Vamos para arriba. Y aquí hay... ¿Eso es un cofre? ¿Qué es eso? Ah, no. Son piezas. Bueno, me podrían llegar a venir bien. Ah, esto es un cofre. Ahí lo tenemos. Zonanio, que siempre viene bien. Gasté 9 antes. Podemos pillarlo de aquí. Y a ver, pensemos bien. En vez de montarme como una cabra loca en las vías, vamos a ver hacia dónde vamos. Ahora mismo estoy en el piso 1 igual. Este arriba que este abajo, ¿verdad? Piso 1. Eso no tendría sentido porque antes estábamos en el piso 3. Mierda. Ahora ya no sé si estaban... Vale, el piso 4 no tiene vías, así que da igual. Estamos en el piso 3. Nosotros vinimos por esta de aquí. Ahí está. Pero hay otra. En este otro lado. Que no soy capaz de ver nunca. ¿Será que no estoy donde creo que estoy? ¿Será que estoy...? No, pero esto tiene todo el sentido porque tiene lava y todo eso. No, este es el piso en el que estoy. No estaba en el 3. No estaba en el 3, perdón. ¿Este era el objetivo? A lo mejor es que tengo que pasar justo por el hueco para que cuente. Si vengo por aquí... Llego hasta aquí y un poco ya. Ah, qué lío, tío. No soy yo... No soy yo de vías. Me pierdo súper rápido. A ver, parece que... Parece que... Parece que viniendo hacia aquí... Luego tendré una forma de venir hacia aquí. ¿Verdad? Vale, entonces. Ahora tengo que venir al sitio del que venía. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Que si no, ya sabemos cómo va a acabar esto. Le damos la vuelta. Y activamos. Volvemos al sitio del que venimos. Y desde él... Según esto... Hay una forma al subir... Pero... ¿A dónde subo? ¿Por aquí? Nah, pero eso es hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hacerlo bien. Bien, yo quiero hacerlo bien. Este no es el modo. ¿Cuál es el...? Hombre, a lo mejor el modo es simplemente... Ver que tienes algo encima y... Y utilizar el... El tema este de subir. Cuando pillas el cofre. ¿Sabéis? Que aquí había este cofre. Aquí se puede subir. Pero no sé. Yo creo que tendría que seguir las vías, ¿no? Es que este es un sitio lleno de vías. Y no estoy siguiendo las vías. Ya lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿O soy yo? No sé. A lo mejor debería dejar de intentar hacer las cosas bien. Porque al final, aunque lo haga todo mal, me sale. Me estoy complicando la vida intentando hacer las cosas como se supone que las hay que hacer. Y yo no soy capaz. En fin. Ahora estamos en este piso que además tiene un montón de cosas. Vamos a cogerlas. Me podría coger también a ese enemigo. Vale. Y aquí hay... ¡Flechas de madera! ¡Eh! Tengo 400 ya. ¡Bien! 400 justas. Espérate. Se me ha puesto... Se me ha quedado puesto el arco. Para ese tío necesitamos algún pelín más potente. Tampoco increíblemente potente, pero un pelín más potente. Y si es de Zonan, mejor. ¡Uy! Casi me... Casi me... Me... Enfuegueo yo solo. Cae ahí. Vale. Pues al final no le estoy haciendo el daño que yo esperaba. Vamos a cargar. Cargar. Link. Ahí. Me pregunto si tener la armadura ignífuga me está ayudando contra estas llamas ahora. Porque uno pensaría que sí, pero no estoy del todo seguro. Menos mal que no se rompen las cosas de Zonanio. Pillamos todo. Genial. Esto es de fuego. No me interesa. Si hubiera sido crío, a lo mejor. Hay bastantes cosas por aquí, ¿eh? A ver si voy a necesitar fuego para algo. Porque que me estén dando tantas, ¿sabéis? No es muy... No es muy normal. Vale. Y cohete también. Genial. Voy a poder hacer un poquito lo que me apetezca. ¿Esto qué hace? ¿Va a subir y bajar o solo va a bajar? Oh, a lo mejor es una especie de atajo. No parece que vaya a subir. Ah, sí. Sí que sube. Sí que sube. Vale. Debe ser una especie de atajo para el piso de abajo, ¿no? Parece que baja del todo. Vale, vale, vale. Me mola, me mola, me mola. De acuerdo. Estando aquí, puedo utilizar a Junovo para romper esas cosas. Depende un poco de si ahora es lógica de que sale volando o no. Vale, si lo descuelgo... Uy. Creo que lo he perdido. ¿Junovo? ¿Has muerto, Junovo? ¡Hostia! Esa... No sabía que me iba un poquito hacia delante cuando lanzaba. Pero como ahora hemos desbloqueado el ascensor, ¿verdad? Aquí está. No hubo problema. Eso, me imagino que habremos desbloqueado eso. Así que guay. Y ahora, a ver qué más podemos hacer por allí. Pues no, mirad. Al final no se rompió. Así que eran normas de se pega al suelo en esta ocasión. No pasa nada. Si activamos esto, entiendo que simplemente... Correcto. Aquí tenemos una cosa aquí que evita pasar. No sé qué switch lo cambiará. Pero tiene que ser alguno de los que haya por aquí. Así, por lógica, en general. Tenemos un par de estas. Tenemos cohetes que permitirían subir. No quiero irme de aquí hasta que lo haya explorado bien. Porque la última vez que nos fuimos de un sitio sin explorarlo, ya visteis lo que pasó. Las cosas del bicho. Espérate. Tenía una espada de... No, es parte del arco, creo. Pues me parece que no puedo hacer nada más por aquí realmente. Así que vamos a intentar avanzar a algún lugar. Si ahora vengo hacia aquí delante... ¿Me beneficia en algo? Igual puedo subir hasta el piso 3. ¡Venga! No conozco este sitio, así que cualquier cosa es válida. La lanza me está sirviendo bien por aquí. Sigamos utilizándola. Vale. Eso de ahí a lo mejor tendría que haberlo usado para algo. Es que no tengo ni idea. Ahí había una marca como hacia arriba, decía. ¿Va a subirme algo a alguna parte? ¿Verdad que tienen ahí unas flechas como de hacia arriba? Debe ser que si activo algo... Me mandará hacia arriba. ¿Ese algo es esto? Joder. No he llegado ni de lejos. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Funcionó como yo quería. Ahora el tema es que igual necesito el cohete, ¿eh? Porque no sé si puedo pillar suficiente impulso. La verdad es que la idea de pillar una carretilla y moverse así, me mola. Me recuerdo un montón a... Ya os lo dije el otro día, creo, pero... Me recuerdo... Por lo menos lo pensé. Me recuerdo un montón a la parte aquella de Link Diana Jones del Skyward. No sé si esto tiene suficiente potencia para mandarme para arriba. Y aun detenerla, no sé si eso me sirve para... Espera, espera, espera. Ah... Vale. Hacer eso no me ayudaba. Las... ¡Oh! Espera. ¡No! ¡Yunobo! ¡Hijo puta! Ya sé cómo romper eso. Probablemente... O sea, voy a suponer... No es la forma de romper eso. Pero creo que ya sé cómo voy a romper eso. O por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? No me juzguéis. No me juzguéis. ¡Ja! ¡Funciona! Lo que no sé... Es para qué lo he estado haciendo. O sea, sabía que lo quería romper, ¿no? Porque siempre que hay algo que romper hay algo que hacer. Pero... Vale, vale, espera. Este tema... Si el otro subió, a lo mejor este gira. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Esto habría sido mucho más fácil. Si simplemente hubiese hecho eso primero. ¡Ja! Si simplemente hubiese hecho eso primero. Y luego lo hubiese roto con Junobo mientras íbamos para ahí. Pero dejadme que os explique. Mi mente no funciona normal. ¡Ja! Mi mente... Yo creo que nunca habría adivinado cómo hacer eso. Si no me hubiera puesto a hacer mis experimentos raros tontos primero. ¿Sabéis? ¿Eso es algo? No es nada. Desde aquí puedo golpear algo. Creo que no. ¡Hostias! Muchas gracias. Juego. Era... Estaba mirando para los lados a ver si encontraba algo. Y ahora me han mandado para abajo. ¡Me cago en mi vida! Por lo menos estábamos cerca del ascensor. A ver. El camino tal cual está hecho ahora... Las vías no son lo mío, gente. Esto es mi enemigo natural. Sí que me lo podría pasar todo haciendo un globo y subiendo, ¿no? Pero ni siquiera yo soy tan cutre. Tengo que mover alguna otra cosa. Aquí hay dos y esta nunca la he movido todavía. ¿Vale? ¡Ahí estamos! Y eso me lleva a algún sitio que está allí arriba. Como ya he subido esta, ya está hecho, básicamente. Tengo que repetir lo mismo, solo que no había... ¡Hostia! Ya no tengo vagoneta. Había varias por aquí, si no recuerdo mal. Ahí están. Era, como digo, lo mismo, pero habiendo mirado primero lo que estábamos haciendo. Yo es que estaba mirando lo que había antes de nada, pero esto continuó más de lo que esperaba. Sí, sería muy fácil subir hasta ahí, pero ¿sabéis? Vías y eso. Vale, podríamos ir hacia ese lado, que es donde estuvimos antes. Supongo que me habría servido para darle a esa, pero la verdad es que fueron un poco cabrones al tirarme ahí, ¿eh? ¿Y hay algo a lo que haya que darle en el último momento aquí o algo o ya llegamos? Es que ahora voy con miedo, tío. Bien. Estamos guay. Pena que no le di. Yo creo que es un golpe de eso y se muere el tío, ¿eh? Oh, de hecho deberíamos probarlo en combate. Que probablemente el jefe del sitio vaya a requerirlo. Yonobo, ven. Me han dicho que es durante el combate cuando puedes llamarlo al... Vale. ¡Ja! Lo hice totalmente a propósito. Yonobo. Joder. Yonobo. Vale. No hace mucho daño, ¿verdad? ¿Hace más daño cuando estamos en el... ¿Cómo se llama? ¿En el kart? ¿O será que es que no hace mucho daño y ya está? No sé. Si el jefe va a requerir eso me preocupa, ¿sabéis? Porque no hace nada de daño. Nada, a lo mejor el jefe lo que tiene son... ¡Oh! Cuando estábamos en el subsuelo... Había una zona que tenía un montón de piedras de estas raras que decía yo... Esto que son huevos, ¿os acordáis? Hace muchísimo tiempo. A lo mejor... Esa era una arena para enfrentarse al jefe que vayamos a tener aquí. Que en mi mente sigue siendo un dodongo. ¡Vale! Digo, porque para hacer daño no creo que sea el ataque del otro. De acuerdo. ¿Tenemos un techo relativamente cercano? No, no es suficientemente cercano. ¿Verdad que no? ¡Nah! Ahora mismo... Si tomamos esta, en principio deberíamos ir hacia una. Que no tenemos marcada. ¿Verdad que sí? A ver... Ahora estoy mirando hacia una de ellas. Que está ahí arriba. Vamos a confiar. ¿De acuerdo? In the game we trust. Y a ver qué pasa. ¡Deja de gemir, Junovo! ¡Te lo suplico! ¡Es muy desconcertante! Ese es más débil y no se murió. Así que parece que no, ¿eh? Atacar desde ahí no aumenta el poder de ataque. O al menos no lo aumenta radicalmente. Como yo querría. Esto es mío. De acuerdo. Hemos subido hasta aquí. Que... Debería tener... ¡Ah! Está abajo del todo. ¡Ah! Aquí estábamos donde el principio. Hostia, pues creo que estoy demasiado arriba, ¿eh? No sé si va a haber una forma de llegar hasta ahí. Creo que tendríamos que haber ido en... Es que esta... Esta mazmorra la verdad es que junta todas las cosas que se me dan mal. Linealidad, vías, distintos pisos en un mapa. Pero bueno, mira, ahí había un agujero que me serviría para bajar. Pero probablemente es para subir. Bueno, ahora que ya estoy aquí voy a seguir avanzando. A ver si esto me está llevando por lo menos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto me podría servir para bajar a donde yo quiero. Me da un poco de miedo. Porque estoy bastante arriba. Y estoy muy cerca del otro, ¿sabéis? Pero esto parece algo. Esto es para dar la vuelta. Este quita. Este impedimento, ¿verdad que sí? Ah, pues... Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahora eso me lleva hacia abajo. No sé hacia dónde me lleva, la verdad. No veo muy bien. Esto me lleva recto hacia allí y no siento que esto me esté ayudando en nada. Como mínimo es un atajo a la zona en la que estamos ahora, ¿no? Pero creo que esto no me ayuda. Creo que eso lo estoy volviendo. Me he saltado el generador, ¿verdad? Me he saltado el generador. Ya sé, la llave. Ah, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Vale, vale, vale. Tendría que haberle disparado mientras veníamos. ¿Verdad que sí? Bien. Bien. Al final me bajé igual, pero ya me entendéis. Volvemos a subir. Igual le puedo dar... Ah, es que va súper abajo. No, porque no estaba apuntando bien. Que si lo hubiera estado apuntando bien, creo que le dábamos. Venga, yo no voy. Puedo intentar darle a la otra roca, que parece que va a estar más fácil que el gong. Sí, el gong... A lo mejor es porque estábamos yendo hacia atrás, pero yo creo que le tengo que dar primero a la roca. Me estaba saltando aquí pasos. Joder, Link. ¡Link! Venga. Me estaba saltando yo aquí pasos. Eso creo que está demasiado lejos. Me ponga como me ponga. Vamos a ver si somos capaces de darle. ¡Bien! Y eso ha creado agua. ¿En qué me ayuda esa agua? De hecho, creo que esta rampa sería para lo otro. ¿Puedo usar esta rampa para darle al gong? Entiendo que no, ¿verdad? No. ¿Para qué está eso ahí? ¿De qué sirve que haya algo de...? ¿De qué me sirve a mí un apoyo ahí? Tiene que ser para algo. No tiene ningún sentido que me estén dando esto si no va a ser para algo. Así que... Pensemos. ¿Qué puedo hacer yo con eso que no podría hacer de otra forma? ¿Podría a lo mejor crear una plataforma o mover esta plataforma? ¿Y en qué la sujeto? ¿En esta otra? ¡Sneaky Bastards! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Y se siguen creando. Entonces podría llegar a hacer yo la clase de constructo que me diese la gana. Venga, te lo compro. Me ha molado. Me ha molado. Buen puzzle. No estaba entendiendo para nada qué querían de mí. Pero ahora ya lo veo claro. Tenemos... ¿Cuál será más estable? ¿Esta? ¿Estable? Lo ponemos aquí. ¡Yunobo! ¡Vamos ya! Igual es que la he puesto... O sea, yo creo que el concepto es bueno, pero... Que la puse igual muy lejos. Si la acerco un poquito... ¡Vale! El problema es el ángulo. No pasa nada. La puse demasiado hacia allí. La tendría que haber puesto un poco más hacia el pico. ¡Hostia! ¡Qué bien se ha aguantado ahí, ¿no? La tendría que haber puesto un poquito más al final del asunto. En vez de tan así. ¡Ahí! Esto ahora es menos inclinado. Al ser menos inclinado... Le irá mejor a Junobo, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí. Y... ¡Bien! Este puzzle me ha gustado mucho, ¿veis? ¡Ay, qué susto! Genial. Link, ya van tres mecanismos. Solo... Solo... Link, Link. Vale. Sigo pensando que me he dejado uno. Sé que este era el de tal, pero a ver. Ahora... Vale, gente. Justo después de completar esto... Lo voy a cortar, ¿vale? Porque es una tontería porque no hice nada. Justo después de completar esto, me puse ahí todo en paranoia en plan de... ¡Oh! ¿Cómo debería llegar hasta aquí? Mmm... Me puse a mirar ahí las estas en plan de... Sí, vale. Si vuelvo por la vía, vuelvo por el no sé qué. Me volví para este lado. Fui buscando, no sé qué. Al final terminé volviendo a donde habíamos empezado. Y al darme la vuelta, vi que es que... Que es que había un... Había un... Ahí. Estoy... Estoy cieguito. Soy estupidito. Junovo. Tócame el pito. Vale. Ya... O sea, ya estaba. No había... No había más. Habría varias formas de llegar hasta allí, la verdad. Pero... Yo creo que voy a ir a las bravas porque es que ya lo tengo, ¿no? O sea, para qué molestarme en... No, a ver... Rangu, Rangu, Rangu. Hombre, no seas así. Vamos a tomar alguno de los... Mira, ahí hay unas vías. Seguro que esas vías son súper buenas. Ay, claro. Como llegué volando. Ahora no tengo... Caballero. Caballero. Mis disculpas, caballero. Necesito... Gracias. Gracias, caballero. Caballero, mil bendiciones. Que Jesúsito se lo pague. Caballero, muchas gracias. Caballero, adiós. Jamás se lo devolveré. Listo. Ahora sí tengo vagoneta. Pues viniendo por aquí a las malas, trepo y ya está. Que tiene pinta de ser un poco lo que voy a hacer, la verdad. Yo me imagino que hay algún otro tipo de camino o que igual me podía lanzar de alguna forma con la vagoneta o algo. No sé, pero es en plan... Ya estoy ahí, ¿sabes? O sea, no... Las vías a mí... Se junta todo lo que se me da mal, tío. Los mapas de estos con arriba y abajo y vías y tal. No, yo no puedo. Estoy harto ya. Pero me estoy portando bien, ¿eh? Porque no estoy haciendo máquinas voladoras. Que es lo que me pide a mí el cuerpo desde que entramos aquí. En plan, hacer un globo y pasar de las vías. Me estoy portando bien. Hasépteme el portarse bien. Vamos a pillar este cofrecito. Que no sé si lo sabíais, pero resulta que era mío. Hoja del sargento. Pues lo vamos a cambiar por... Creo que el abanico con palma de colo no me servirá de demasiado en este volcán. Creo, ¿eh? Igual me podría dar calor si tenía frío. Pero creo que no hace falta ahora mismo. ¡Oh, no! No marqué las que hice. ¡Mierda! Eso va a ser un problema, ¿eh? A ver, creo que dejaban de brillar, ¿no? Era lo que pasaba. Pero, pero... Me conozco. Y va a ser un problema el no tener marcadas. Ya veréis. Esto es... Gran mandoble de Zonanio. Un pelín mierder, pero tengo algunas cosas todavía más mierder. Así que no pasa nada. ¿Yonobo? ¿Dónde...? Deja de gimar. De gimar. De gemir. Estaba pensando en silbar. Y dije... ¡Gimar! ¡De gimar! ¿Te imaginas? ¡Ay, qué susto! ¿Te imaginas que al silbar siempre suena un gemido? Pon la boca así como si fueras a beber. Vale. Solo nos falta uno. El que nos falta es... Este de aquí. Que no lo... No lo habíamos ni empezado a conceptualizar, la verdad. No tengo ni idea de dónde va a estar. Vale. Si voy al centro... ¡Oh! Parece que ya está prácticamente hecho, ¿no? Es como que utilizo el ascensor. Voy a la zona del centro. Y ya hay unas vías que me están guiando hacia allí. Tienen como un agujero en el medio. Pero... ¿Verdad? Parece que... O sea... Que ya está. Que es solo eso. Esta mazmorra... La verdad es que no es para mí. Pero me imagino que es la favorita de mucha gente. Porque es así como muy lineal. ¿Sabéis? En el sentido de... Vale. Claro. Tengo que seguir girándola, ¿no? Para poder ir para arriba. Vale. Porque yo cuando la había girado la otra vez... La giré desde allí. Entonces nunca conceptualicé que había un camino por allí arriba. Precisamente. Es de lo que iba. Es de lo que estaba hablando. Que es como... Es como lineal, ¿no? En plan de que vas continuando por las vías. Y si vas haciendo la cosa correcta cada vez. Vas avanzando y avanzando y avanzando. Y la completas. Y eso a mí es lo que me mata. Porque no sé seguir vías. Y veo un trocito y me despisto. Y me voy para otra cosa. Y al final nunca... Al final nunca hago lo que tendría que haber hecho. Parece que esto se podría haber usado para romper la cosa de antes. De hecho... Esta no la... Espera. ¿A dónde me está llevando esto exactamente? Porque parece... A ver. Parece que lo que tengo que hacer ahora es subir más, ¿no? Porque faltaba subir un poquito. Oh, no estoy para nada donde yo quería estar. Vale, vale, no. Me he metido... Me he metido por un lado completamente distinto. No me moleste en comprobarlo, supongo. Anda, un cofre. Estaba... Estaba volviendo al ascensor. Toma. Eh, ahora tengo más de 400. Bien. Como decía, esta mazmorra tiene que ser porno para el cerebro. Para cierto tipo de personas. Pero a mí son las que más me destruyen. ¿Sabéis? En plan de... Haz esto en secuencia. Hazlo seguido. Y hazlo bien. No. No tengo esa capacidad. ¿Se puede aprender ese poder? Ojalá. Pero yo no lo tengo. Esta era la dirección. ¿Verdad? Sí. Ahora. Ahí. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Tengo que poner una carreta con ventilador ahí. Y mientras... Si no había puzzle. Es lo que os digo. Era solo hacerlo. Ir en secuencia. Hacerlo bien. Pero me puede, tío. Y ahora... La verdad es que no sé si lo podremos hacer con Junovo. Yo lo voy a intentar. Pero... ¿Le daremos? No. Lástima. Pero desde aquí le puedo dar un flechazo. ¿Verdad? Guay. Yo voy a decir. Espero que esto no me aplaste ahora. Y lo que decía. Que ni siquiera era una cosa compleja ni nada. Era solo B. Dale al switch. Pero era solo B. Entiendo que lo he dejado. Sí. Lo dejé un poco montado. No pasa nada. Buah. Menos mal que se autocoloca. Dale. Era solo ir. Pero no... No soy capaz de ir. No soy capaz de ir. Vale. Ahí hay una cosa. A ver si la rompo. No la rompí. Lástima. No. Lástima. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Me mató de un golpe! ¿Cuánta vida me quedaba? A lo mejor me caía la lava. Más veces de las que recordaba. ¡Ay! ¡Mierda! Que esta era la de Ganondorf. Esta para el jefe mejor. Esto mismo. Toma. Toma. ¿Le habrá hecho más daño realmente ese fuego? Yo espero que sí. Pero no estoy muy convencido. Y listo. Vale. A las malas. Tenemos esto. Que sabemos que lo podemos mover. Debería haberlo puesto más por el... Por... A ver. ¿A qué lo pego? Si lo puedo pegar a algo. Se quedará tenso. ¿Sabéis? Porque entiendo que si simplemente tiro de él ahora así. Esto no llega. ¿No? Lo tendré que pegar a algo para que se mantenga. O igual sí. Vamos a probarlo primero. No sería la primera vez que las físicas de este juego me dejan loco. Vale. Funcionaba tal cual. Funcionaba tal cual. Venga. Yo ya iba en plan de... Igual sí se lo pego al carro o lo que sea. No era nada de todas formas. Pero por lo menos me enseñó cómo va. Aquí hay otro. Pero este no terminó de verle... El uso. Porque no tiene nada aquí arriba que haya que romper. ¿Verdad? No. Eso igual... A lo mejor este no era el último que tenía que hacer. Y los he hecho totalmente fuera de secuencia. Pero bueno. Este de aquí... Tampoco tengo que... ¿Verdad que no? ¿O hay algo ahí abajo? No. Eso. Tampoco tengo que... Que... Pillarán... ¡Oh! 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 ¿Vale? ¿Cómo podría funcionar esto? Decía yo... Si no sube directamente por ahí... No sé qué quieren de mí. Tendría que hacer que... Que vaya para arriba. No va. Ah... ¿Cómo puedo hacer que Junovo... Vaya tan hacia arriba, tío? Estoy pensando. Estoy pensando. Porque... A ver. Lo lógico sería algo de este estilo. Pero ya hemos comprobado que Junovo... No... No sube... Contra esa superficie. De todas formas... Lo voy a intentar igual. Porque a lo mejor si va con cierto ángulo... Si sube por la superficie... Junovo... Deja de joder. ¿Ha subido? No, pero me pareció que un poquito, ¿eh? Vamos a volverlo a intentar. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Vale. Parece que si ya iba con... Con cierto impulso... ¡Uy! Cayó una caja. Parece que si ya iba con cierto impulso... Sí. ¿Verdad? Voy a dar por hecho que esta caja ha caído. No la vi, pero hoy un pum. Y ahora hay una caja y antes no la había. Así que si no... ¿Eh? Ah. Porque rebotó, claro. ¡Vale! Tío... Las físicas, ¿eh? Las físicas. Menos mal que lo sigue intentando. Junovo, bonito. ¡Ahí! Estaba a punto de decir, eres un hijo de puta. Pero afortunadamente... ¡Bien! Sí, creo que las mecánicas de compañeros, la verdad, son lo peor implementado de todo el juego. ¿Sí? ¿Sabes? Eso de tener que estar pendiente de que vengan hacia ti, que justo cuando lo necesitas no está... No es tan grave, ¿no? Hay juegos que lo hacen mil veces peor. Está claro que hicieron todo lo posible porque no fuera demasiado molesto. Pero creo que un sistema de... Le das a este botón o a esta combinación de botones o te lo equipas como un arma habría funcionado mejor, ¿eh? Aunque fuera un poco tedioso o lo que sea, es muy frustrante cuando quieres hablar con el tío y no viene. Pero ahora que eso ya está, solo tenemos que volver al centro. Que desde aquí no debería ser un problema. ¡Qué chulo ese sitio, ¿no? Me parece una copa de estas que echan champán a todos. Solo tenemos que volver al centro. De hecho, me podría haber teletransportado, pero ¿sabéis? Vamos para allá. ¡Hostia! Debería curarme. A ver... Perdí a un hada. Soy un desgraciado. ¿Qué comidillas tengo? Si me quito la cosa de... No tengo ninguno... ¡Ah! Luminoso. Venga. Me quito ese problema que no me vendría nada bien... A ver, podría teletransportarme fuera, pero ya sabéis. Me viene guay así... ¿Qué podría comer? Algo que me dé más ataque justo al principio del combate, por ejemplo. Podría ser, pero me preferiría... Es que no voy muy bien de comida tampoco, ¿eh? La verdad es que no... A ver, tengo una cosa de estas de más vida. Creo que lo suyo va a ser eso. Tomarme una de más ataque al empezar y luego tomarme brochetas de carne vivaz que me lo recuperen todo. ¡De acuerdo! Vamos a combatir. Así que vamos a ponernos algo que sea tocho. Aunque eso es más para lanzarlo. Esta es tocha. ¿Había que darle a esto? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Vamos, Yonabo! Tú puedes. ¿Yo qué es? ¿Y el que fail eres tú? ¡Cállate! Yo no voy a hacer ni un solo fail en este vídeo. A partir de... ¡Ya! ¿Veis? He dicho ya. Es ahora. Antes no contaba. Antes dije ahora. No dije ya. Se ha abierto. Uy, otra en el techo. Mierda. Vamos, tenemos que romper esas gorras rojas y rescatar a Zelda. Esta va a ser difícil, ¿eh? Porque está en el techo. Voy a tener que hacer ángulos raros, tío. No era para nada lo que esperaba. A ver, a ver, a ver. Veamos bien el sitio. Igual puedo hacer rodar a... Sí, 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 sí. Puedo hacer rodar a Junovo por aquí. Vale. ¿Hay alguna otra zona? Vale. Varias partes son... Sí, parece que no puedo atacar directamente. Tengo que atacar al... Bueno, sí. Puedo ir directamente para que al ir hacia adelante llegue a donde yo quiero. Lo que no sé si tiene suficiente potencia, pero esperemos que sí. Vamos, Junovo. Rompe esa cosa. Sí, sí que lo hace. Esto me ha recordado también a Wind Waker, el aracnogogma. ¿Os acordáis? Que estaba molestando a Balú. Estás muy cabreado, ¿eh? Debería estarlo yo. Que soy el que la ha estado buscando más. Un ojito. ¿Te vuelvo a lanzar? ¡Ay, pervertidos! ¡Es mi habitación! Y... ¡Oh! ¡Uh! Pues parece que va a ser un escorpión o una araña o algo, ¿eh? ¿Verdad? Algo insectoide. No parece para nada un... Es algún tipo de gozma, supongo. ¡Gogma rocoso! Ahí estamos. Los gozmas siempre molan. Vale. No sé muy bien. ¿Le pego flechazos? Debemos acabar con él. Algo me olía. Ah... Bueno, sus piernas están hechas de ese tipo de roca. Así que a lo mejor puedo... ¿Sabéis? Dejarlo sordo. No le di a ninguna. No le di a... ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! Vale. Recárgate. Recárgate. ¡Mierda! ¡Joder! Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Dios! Vale. Vamos a tomarnos la cosa esta. A lo mejor debería ponerme una de defensa. Vamos a correr un poco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Me está lanzando... ¡Uy! Vale. ¡Uy! Explota eso. Tío, lo de tener que esperar por... ¡No! Ya no llego, ya no llego, ya no llego. Si no empiezas a correr a tiempo, estás jodido. Tuve varias oportun... ¡Uy! Dio toda la vuelta. Tuve varias oportunidades, en realidad, de golpear. No, no corría a tiempo. ¡Oh! Llegué. En el último momento. Pero... Como fallé esos golpes antes... Vale. ¡Dale! ¡Bien! 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 Entiendo que se las tendré que romper todas, ¿no? ¡Hostia! Debería haber pillado el golpe y haberle dado la patita. Habría... ¡Uy! ¡Joder! Asco de bicho. Habría rendido más. Vuelve a tener todas las... ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy! ¡Qué poco daño le hago! ¡No! ¡Más! No le di el golpe final. Yo me quedo aquí arriba todo el tiempo que me dejen, ¿eh? Me imagino que tendrá... ¡Ah! Mira, puedo seguir subiéndome. Iba a decir que me imagino que tendrá segunda fase y lo que sea, pero... ¡Ah! Vale. O sea... Se acabó la buena vida. Eso ha sido injusto, juego. Ha chocado contra su pie y ha dejado de... ¡Oh! Menos mal. Chocó contra su pie y rebotó con su pie cuando se supone que los hace explotar, ¿eh? Pero bueno. Cuidado que va a lanzar bombas. Voy a pasar de ellas y voy a ir directamente a por la patita, ¿vale? Porque al final, si no estoy cerca, ¿qué más me dan? ¿Sabes? Ahora se queda tonto. Uy, se va a romper pronto. Pues para eso se la lanzo. ¿Sabes cómo te digo? Vale, cambia de fase. ¿Qué va a hacer ahora? Este muestro me está gustando porque es Zelda típico. Mi único problema es el uso del compañero. O sea... Hablo de ello más igual que de otras cosas porque... Supongo que ahora voy a tener que hacer otra vez lo de rebotarlo. Hablo más que de ello que de otras cosas supongo que porque... Porque como la mayor parte del juego está muy bien... Encontrar algo que te frustra, ¿sabéis? Es como que llama mucho la atención. Hostia, pues no tengo muchas armas fuertes, ¿eh? Pensaba que tenía cosas mejores. No son malas, pero pensaba que tenía cosas mejores. En fin. Yo creo... ¡Hostia! Cuidado. ¡Oh! Ahora ya no puedo evitar las rocas como quiera. Vale. En cuanto estés... Yo creo que va a ser cuestión de mandarlo para arriba. Y que choque con algo. Ah, mal ángulo. Mal ángulo. Mal ángulo. Ven, ven aquí, porfa. Lo lancé... ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Le di? Estaba mirando las bombas. Sí, le di. Guay. Dije, si lo doy hacia adelante y llega, pues ya estará, pero... ¡Uh! Espérate. ¡No! Quería hacerle más de eso. ¡Ay! Y se rompió. Vale. Vamos a... Bien, 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 bien. Me da igual que me haya dado una hostia. Mereció totalmente la pena. ¡Ah! Eso no era lo que... ¿Un rayo le afectará? No creo. ¡Yunobo! ¡Do the thing! Venga. ¡Hostia! ¿Yunobo? Creo que vamos a morir. Sí, la ocasión. Ah, bien. Dio tiempo. Debería haberme quitado a Ryu. Porque ahora mismo no está ayudando, pero bueno. No está Ryu dando. Ya casi está, ya casi está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Este monstruo me está gustando mucho. Este monstruo me ha gustado un montón. Ha sido muy Zelda clásico. Ya sabéis. El no tener yo el control sobre que Junobo esté a mi lado. Y tener que esperar para volverlo a utilizar y tal. Es lo único que no me mola. El juego está súper pulido. Es la hostia. Me encanta. Ya sabéis que es de mis favoritos. Aunque no lo hayamos terminado. Mis problemas con él son que la historia es un poco meh. Y que los compañeros no están ahí. Para mí, ¿eh? No están al nivel de lo demás. No es que estén mal. No están al nivel de lo demás. Oh, no. Me quedé sin Gogma. Gogma suele ser de mis monstruos favoritos siempre que nos enfrentamos a uno. ¿Os habéis fijado? No sé por qué. Son bastante creepy. Pero casi siempre tienen una dinámica que me mola. Ahí está el curasoncito. ¿Y? Los recuerdos del Goron que tuvo un amplio desarrollo del personaje en los flashbacks. Perdón. Contenedor de corazón. Contenedor de corazón. Genial. ¿Vamos de nuevo? No lo mires directamente que te quedarás ciego. ¡Ya me estoy quedando ciego! Es como si lo tuviera muy cerca. Solo veo la luz. Pero no lo toques, hombre, que te va a dar cáncer. ¡El cáncer! ¡A mí me ha dado un poco de Capricornio! Mi descendiente Junovo, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Tu voz me suena. Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí, las dos veces. En efecto. Soy tu antepasado lejano. Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Un sabio capaz de controlar el fuego. Tus ataques usando tu cuerpo como arma son excelentes. Aunque no controlas mucho el fuego. Eres el orgullo de los Goron. El monstruo al que habéis derrotado. Quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos. Era un enviado del rey demonio. Había recibido órdenes muy concretas. Debía impedir que te hicieses con esa gema. La piedra secreta. Pues le salió bastante mal. ¿Eso por qué? Sí. Imagino que estarás muy confundido. Ya que si no hubiera hecho esto nunca habríais venido aquí. Quisiera hablarte de algo. Sobre la denominada guerra del destierro. Y el testigo de... ¿Este es el último recuerdo que nos falta? Creo que sí, ¿no? Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano. Cuando el reino de Hyrule no había hecho más que dar sus primeros pasos. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser marino que ansiaba a toda costa destruir el rey. Un poquito de aviso hubo. Igual ahora se me activa el templo aquel. Llegó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del fuego, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Y un par de rocas. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas, era capaz de repeler mis ataques. Su poder no conocía límites. Resignado, el rey Raúl llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio. Y había que sellarlo. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al rey demonio. Esa fue la guerra del destierro. Sí, te lo acabo de decir. Y ahora con esto... No mucho después. Te vino a pedir ayuda. Seis sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarle. Quería confiarme una misión para la tribu Goron. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. ¡Qué pesimista! Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder. El poder de los Goron para controlar el fuego. ¿Creéis que se lo fue a pedir por orden? En plan de uno detrás de otro. Supe exactamente lo que me correspondía hacer. Y le levanta un dedo y le dice no. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Te prometo que cuando ese indeseable resurja, el sabio del fuego también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de mí. ¡A tope! Qué pena me da lo de que las máscaras al final no haya sido nada, ¿verdad? Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, Ciudad Goron vuelve a estar a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Yunobo, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo. ¡Ah, mira qué listo! Cuando llegue la hora del combate decisivo, luchará el ritmo. A tope. Lo que os decía. En realidad la historia no es que me disguste en plan de no me gusta esta historia. Es un problema porque es una secuela directa de Breath, ¿sabéis? Lo que tu destino es Goro luchar a tu lado. ¡Mierda! ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? Yo no soy ni de lejos tan imponente como mi antepasado. Pero si dudo ahora, jamás me lo perdonaré. ¡Ahí, a tope, Yunobo! Tengo que estar a la altura. Lo demostraré. Ahí está. O sea, te saldrá mal como a mí hoy que intenté no hacer fails. Pero lo habrás intentado y eso, aunque no valdrá nada para nadie, es algo. Me gustan los diseños que tienen las piedritas estas. ¿Tiene que estar en mi pene? Es crucial. Soy el sabio del fuego. Mira el gran poder que tengo ahora. ¡Fuah! ¡Que destruye la ciudad! ¡No, el maestro Yunobo, no! ¡Hostia, qué épico, ¿no? Ha volado un montón, hay que reconocerlo. ¡Pasa! ¡Ah, mis dedos! ¡Se han roto todos! ¡Estás hecho de piedra! ¡De nuevo, sabio del fuego, me comprometo a luchar a tu lado! ¡Aquí tienes la prueba de mi promesa! Ya solo me faltaba este anillito. Han hecho súper épica la escena de este chaval, ¿no? ¡Quema! ¡Quema mucho! ¡Sale un millo del hombro! El anillo del pulgar. El dedo que nunca jamás debería llevar un anillo. Ahí está. ¡Hay un santuario cerca! Epicardo. Porque yo no te voy a ayudar, pero ya sabes. Que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora, regresemos. Genial. Pues lo que os decía, es una secuela del Breath, pero no... No es una segunda parte del Breath. No continúa Breath, no retoma lo que había en Breath. Solo es otro juego distinto con una historia que casi va en contra de la de Breath of the Wild. Y que es secuela. Es muy raro. Le resta, ¿sabéis? En un juego normal de Zelda dirías, ah, una historia normal de Zelda. Está guay. Me sirve. Va bien. Pero en este, es como que pierde, en realidad, en vez de ganar. Mira, mira, con toda la droja. ¡No! ¡Mi síndrome de abstinencia no ha desaparecido junto al rocomuslo! ¡Ah! Sufriendo todos ahí con delirios. Temblando, sudores fríos. ¡Nani! Entonces, ¿todo lo que hicimos fue por el influjo de esa cosa? Sí, yo desfalqué Hacienda por eso. El buen rangoro. ¿Creéis que si denuncio me darán dinero? Mira, los dos milloncejos que les sobran de lo de... De lo de Yuzu. Mira. Ya está la ciudad a tope. Genial. Y entonces yo le dije... Fue por culpa del rocomuslo y me tuvieron que dejar libre. Nunca cambiarás. ¡Anda, que duérmelo estos quebraderos de cabeza a mi edad, Yunobo! ¡Por favor, no se enfade con el presidente Yunobo! No hace falta que me defiendas, Rangoro. Tienes razón. No, yo no te iba a defender. La culpa es mía. Debería haber sido menos imprudente. Pero sabíamos que devolverías Ciudad Goron a la normalidad. Has cumplido tu promesa. Estás hecho un héroe, presidente Yunobo. Ya lo eras cuando Goro fundaste Yunobo SG y lo sigues siendo ahora. Chicos, muchas gracias. Y gracias a ti también, Link. Con tu Goro ayuda nos hemos librado de los rocomuslos y la alegría ha vuelto a Ciudad Goron. Si no hubieras roto la máscara... Sí, eso iba. O sea, se supone que esta gente había hecho todo esto para evitar que fuésemos a por la piedra. No lo pillo. Porque al hacer todo esto, causó directamente que fuésemos al templo. Y al llegar al templo, que matásemos al monstruo y consiguiésemos la gema. Si hubiera dejado un monstruo donde el templo, lo habría entendido. Pero causar problemas aparte, solo nos guió hacia él. O sea, ¿sabéis? Nunca habríamos obtenido probablemente esa gema. O sí, pero de casualidad, ¿no? Nunca habría ido con Junovo. Digamos eso. Sin Junovo no me lo habría podido pasar. Y nunca habría ido con Junovo si no me hubiesen guiado hacia ella. Si no hubiese roto la máscara, no sé qué habría sido de nosotros. La máscara de Mayora. ¿Crees que la princesa Zelda se habrá enfadado porque hemos roto la máscara? Sí, se enfada mucho cuando rompo cosas. No sabéis la que me montaba siempre por poner bombas en las paredes. Lo cierto es que no hemos podido hablar con ella. Es todo tan goro extraño. Pensándolo ahora, es como si la princesa Zelda se hubiese goro metido dentro del monstruo de roca por su propia voluntad. Después de eso ya no la volvimos a ver. Dime, presidente. ¿Podría ser que la princesa Zelda se haya vuelto goro maligna o algo así? ¿Qué quieres decir? Digo que Link y tú ibais tras la princesa Zelda, pero a lo mejor era ese monstruo de roca que se hacía goro pasar por ella. Joder, qué buenas están las gogmas, ¿eh? ¿Cómo? A ver, esa a quien mi ancestro llamaba la Sabia del Tiempo le pidió que ayudase a alguien llamado Link y por su goro aspecto era siendo de la princesa Zelda. Lo que yo no entiendo es que goro pintaba a la princesa en esa época tan antigua. Pero es goro evidente que la que vimos era una mera impostora. Usaré los recursos de Junovo SG para buscar por toda la zona cualquier pista que pueda guiarnos hacia la princesa. De acuerdo, yo haré algo útil. Pero aunque... ¡Ay, pobrecito! Aunque nos separemos, siempre habrá un estrecho goro vínculo que nos una. No te preocupes, un vínculo por esto. Y se señala el paquete. Y todos malentienden. Y yo... ¡No, esperad! ¡Déjalo todo en mis manos! Pacto con Junovo, sabio del fuego. Siempre se agradece tu buena intención, expresidente Junovo. Pero Goro intenta... Pero Goro intenta no excavar nada extraño por un tiempo, ¿eh? Entonces, lo de la Goro cocaína lo dejamos para otro día. Oye, Link. Ya has estado en el poblador ni la región de los Tora y la ciudad de la Gerudo, ¿no? Ahora que sabes todo lo que ha pasado en esos sitios y Ciudad Gorón, ¿por qué no avisas a Prunia? Seguro que te está Goro esperando ansiosamente. Pues sí, debería. Probablemente debería. Y creo que ya tengo todas las cosas de memoria. Eso requería ir a donde había estado... A donde había estado... Impa, ¿verdad? ¿Qué me decía de los Gorolagartos? Por cierto, he recordado algo sobre cuando Zelda me tenía bajo su Gorocontrol. Excavábamos rocomuslos en la cara norte de la Montaña de la Muerte y me dijo que no fuese a los Lagos de los Lagartos. Jamás llegó a Goro a explicarme por qué, eso sí. Me sorprende que sepas algo sobre los Lagos de los Lagartos. Los Lagos de los Lagartos son también conocidos como Hermanos Lagartos. Se habla de ellos en una canción infantil. El hermano mayor protege el tesoro y el pequeño lo mira con ansia. Los Hermanos Lagartos nunca lo pierden de vista. Cuando era muy joven, pasé mucho tiempo buscando, con la esperanza de encontrar el tesoro. En pleno periplo, de repente vi entrar en erupción la Montaña de la Muerte. Todo se llenó de lava en un periquete. Se me olvidaron la canción y el tesoro al instante, como puedes comprender. Pero ahora mi curiosidad ha vuelto a despertar. Ya no soy el jovenzuelo de antaño, pero colaboraré con la búsqueda. El lago que encontré estaba situado a medio camino a la cima de la Montaña de la Muerte, en la ladera norte. Yo no busqué, tiene un punto de excavación en esa zona, así que se puede llegar con facilidad en vagoneta. ¡Ay! ¡Otra vez mi espalda! Vale. Yo estaba pensando igual en ir a lo del tío que nos faltaba del tamborilero aquel. Pero esto me ha resultado very much interesting. Claro, no estoy en el mapa por eso. Los lagartos, los hemos visto 80.000 veces, son estos. Entonces, ¿uno de los dos lo tiene realmente? Por lo que han dicho, debería estar entre ellos. Pero decía que uno lo tiene y que otro lo mira con deseo. El único que puede mirar al otro realmente es el que está arriba. Así que, ¿este sería quien tiene el tesoro? Claro, porque además si había lava, al que taparían sería este. ¿De acuerdo? ¿Ha captado mi interés? ¡Goro cosas raras! Los rocomuslos han desaparecido de repente. ¡Qué goro cosas raras pasan! Cedagoron ha recobrado el bullizo de antaño y ahora la posada ha quedado en manos de ese jovenzuelo. Quizás sea buen momento para irnos de vacaciones una temporadita. ¿Y por qué no vamos a ver la luna? ¿Qué? Me acuerdo de que el lugar donde nacimos es un goro sitio muy bonito donde la luna llena brilla sobre la tierra. Eso es en todo el planeta. ¡Qué buena gora idea! Me acuerdo de donde... De que era precioso. Pero desde que la lava se enfrió y se endureció, todo aquello ha cambiado totalmente. No me acuerdo dónde es. Así que dejaré que me indiques el camino, Volkon. ¿Cómo pensaba que te acordarías, Raygor? ¿La luz de la luna? ¿Nos estamos escuchando? ¡Qué mal educado! Los Goron nacemos de la tierra. Como Volkon y yo procedemos del mismo lugar, somos hermanos de roca. El lugar donde nacimos estaba dentro de una gorocueva. Aún así, la luna llena brillaba sobre la tierra en la oscuridad. Era una visión muy mística. Recuerdo cómo, siendo un bebé gorón, me impresionó ver la luna llena brillar sobre la tierra a mediodía y no de noche. Lo otro que recuerdo es que el lugar se encontraba en algún punto del lago Heng, en el Valle de Eldin. ¡Qué mala memoria tengo, Volkon! ¿Te acuerdas de algo más? Esto... Nada, no hay goroforma, aunque quizá haya algo que me haga recuperar los recuerdos. Si pudiera ver una imagen de la luna llena brillando sobre la tierra, tal vez recordaría algo más. A lo mejor si me goroenfado con el mapa, acaba diciéndome dónde es. Vale, entonces, región de Eldin es esto, pero el lago, a saber cuál. Lago Calavera... Esta es la ladera de Eldin, igual es alguno de estos lagos, pero claro, como no lo tengo marcado, pues no lo sé. Voy a echarle un vistazo... Yo os digo, iba a ir a buscar al tamborilero, pero... Vamos a ver de qué va el tema este de las lagartijas. Dice que tenía... Mira, aquí están las vías. Llevarían desde... ¡Hostias! ¡Hostias! Oye, ¿no había un niño que quería ir a ver la ciudad esta de Tal? ¿Será una posible misión? Joder. Creo que le he dado la vuelta por la misma vía. ¿Será una misión o sería solo para informarme de que existía? ¡Viva! ¡Me voy de excursión con Ofrani! ¡Nos vamos a goro divertir! Escucha, el presidente Junovo nos ha cargado una grotaria muy importante. ¡Vamos a representar a la tribu Goron! Vale, no... Si era alguno de estos, ya no están interesados en ir. Habría estado bien. ¿Sabéis? Intentar llevar a alguien, pero... También es verdad que yo fui porque me metí por arriba de la montaña. No sé si hay un camino realmente con el que podría haber llevado a alguien. De acuerdo, pues me parece que voy a ir a lo de los lagartos. ¿Uh? ¿Qué pasa? Ah, que se me va a activar ahora el compañero, ¿no? Vale. Me estaba quedando loco. No, yo decía, la mejor forma de ir a donde los lagartos será desde arriba, ¿no? Porque ya está hecho. ¡Uy, Elden! Ah, no voy a llegar. Nah, porque parece que está cerca, pero está lejísimo, ¿sabéis? Entonces no voy a poder quedar ni cerca. Ahí están los lagartos. Parece que está cerca. No está cerca. Y además se está moviendo a mi contra. Así que no... ¿Y si lo intenta...? Lo voy a intentar. Pues estamos casi ahí. Estamos casi ahí. ¿Qué necesitábamos de estos? ¿Las garras o los cuernos? Sé que necesitábamos algo de cada uno, pero no me acuerdo de qué. ¡Uy! Hace demasiado calor. ¿Le di? ¡Ah! Movió la patita. ¡Ah! Le di. Vale. Vamos a ponernos ropa acorde a la ocasión. Espero que con uno más sea suficiente. ¡Guay! Y... Fue esto lo que cayó, ¿verdad? No estaré siguiendo mi propia flecha. Mierda. Estaba siguiendo mi flecha. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Pues al final no fui capaz de encontrar la gente. He estado subiendo y sobrevolando y haciendo cosas, pero no... No hay manera. ¡Ah! ¡Qué rabia! Que de Elden no tenemos nada. Me suena que me falta... Igual era el cuerno lo que me faltaba, ¿no? Pero... ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! En fin. A ver. Este es uno de los lagartos. Está mirando hacia allí. Bueno. Hacia allí en realidad hay una... Hacia allí en realidad hay una... Hay una cosa fácilmente rompible. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú sirves para...? ¡Hombre! Pues a lo mejor... Pobre lagarto. A lo mejor era este, ¿eh? Porque este era el que estaba abajo, ¿no? ¡Madriguera de los lagartos! A tope. Ese era el que estaba abajo. El otro era el que podía mirar al que estaba abajo. Parece que ya lo... Que ya lo tenemos. ¿Sirves también para minería? Ah, no. Porque o rompe o manda volando los objetos y entonces ya no cunde, ¿sabéis? Vale. Parece que era una zona bastante simple. Solo era cosa de llegar. Y aquí hay... Uy, tengo una pierna dormida. ¡Casco divino de Rudania! ¡Hostia! Pues qué bien que justo lo que me faltaba era el casco, ¿no? Casco que portaba el guerrero que defendió a los Goron en tiempos inmemoriales. ¿Tendríamos también los otros en otros sitios si no los vimos? Se dice que cuando un guiliano se lo pone, se estrecha su vínculo con dicha tribu. Vale. Vamos a ponernos el casco divino de Rudania. Vaya pintas, pero bueno. El tesoro de los lagartos completada. Y vamos a volver con el jefe de los Goron. A ver qué dicen. ¿Qué tal? Dices que llevas puesto el... Lo que llevas puesto es una prenda que recibe su nombre. ¿De una bestia divina? Este casco no le cabía a un Goron, ¿eh? ¡Es un Goron, tesoro impresionante! Había pensado que como la lava se había enfriado, ahora quizás se pudiese localizar el lugar. Pero jamás pensé que darías con semejante tesoro. ¡Eres un digno compañero de Yunobo! Ojalá pudiese viajar al pasado y confirmarle yo a mi... A mi yo más joven que los hermanos lagartos realmente existen. Es como un sueño hecho realidad. Gracias por hacerme tan feliz con esta buena noticia. Los lagartos... Los lagos de los lagartos parecen un lugar inofensivo. Quizá no entendí bien cuando me dijeron que no me acercase. No he podido participar en persona en la búsqueda, pero quiero redimirme. Rastrearé esta zona sin descanso hasta que encuentre alguna pista sobre Zelda. Vale. Pues... Me quiere sonar que cerca de la zona de las Gerudo era, ¿verdad? Estaba Impa en una especie de templillo, ¿verdad? Y que era lo de buscar las estas. ¡Eh! Mira, sí que había una misión de Gorontia. Era Gorun. No era ni Rangoro ni el otro niño. Vale. Estaba buscando ahora dónde estaba lo de la misión de Impa, pero... Sabok. Ah, perdona. Sabok es una expresión de mi región. En tu idioma significaría hola. ¿Entiendes la palabra hola? Vagamente, señora. Por lo visto, los jóvenes de hoy en día dicen simplemente Sack. Me llamo Samina. Comercio con gemas. ¡Oh! Y yo vendí... ¡Oh! ¡No! Estuve todo el juego ahorrando gemas. Y cuando finalmente vende un montón. ¡Oh! Los minerales de Junovo son de gran calidad, así que vengo para abastecerme. Es una pena que ahora cueste tanto que otro es lo que ando buscando. Por un casual no llevarás ámbar. ¡Vendí un montón de ámbar! No vendí todo. Pero vendí un montón de ámbar. ¡Ah! ¡200 rupias! Espera. Sigue. Creo que es más o menos lo que me estaban pagando en los otros sitios, ¿no? ¿Verdad? ¿No costaba unas 20? Igual costaba 10. Igual me las está comprando al doble. Quizá en el futuro me interese otros minerales distintos. Venga a hablar conmigo si quieres saber más detalle. Vale. En fin. Este era el niño. Estoy convencido de que Gorontia queda al final de las gorovías. Con la de monstruos que hay sería una locura ir caminando. Si al menos consiguiese poner en marcha la vagoneta... Prueba ahora. ¿Qué he hecho yo para cambiarlo? ¿No dices en serio? ¿Cómo sabías que quería poner en marcha la vagoneta? Lo estabas diciendo. Y... Eso da igual. Lo que importa es que al fin podrá ir a Gorontia. Pero... ¿Tú de qué vas? ¿Intentas quedarte conmigo? No, no, no. El señor juez. Lo juro. Para que la vagoneta se mueva tiene que estar con encima de los raíles. Hasta que no la pongas no podré subirme. Cuando digo vagoneta me refiero a la que tiene puesto un cojín. Hay que tener cuidado con las goroposaderas, ¿sabes? Claro, es roca. Es roca. Si no va con cuidado... Se le pulverizará el culete. ¡Dios! Ni el juego no sabía qué hacer con lo que he puesto ahí. Vale. Hace tiempo que ya no pongo una de estas al revés. Las ruedas del otro día sí, pero estas no. Algo es algo. Todo en orden. No hay tiempo que perder entonces. Vamos, ¿no? Mira aquí el cojincito. ¿Qué te iba a decir? Sigo teniendo a... Sigo teniendo al otro. ¡Gorontia, allá voy! Anda, hay que ir. ¡Quiero llegar al final de las goropías! ¡Seguro que Gorontia está allí! ¡Nada que me duda! Pero si es una ciudad perdida. ¿Cómo va a haber vías hacia ella? Mira. Sí. Hasta que relajó las nalgas no empezó a moverse esto, ¿sabes? En principio no vamos mal. Aunque vuelva a pillar al dragón, no pasó tiempo suficiente como para que se le regenere la cosa. ¿Cuál de estas dos cuevas es Gorontia, niño? ¡Hola! La serie de YonovSG. Si se puede ver desde aquí es porque he llegado al final de las goropías. ¿Creéis que me contratarán ahora en YonovSG? Ahora que he conseguido llegar al final de las goropías, solo queda buscar dónde está Gorontia. Oye, ¿aún sigues aquí? Un poco más y se me escapa que estoy buscando Gorontia. Supongo que esperas que te dé algo como gorra agradecimiento. ¿Qué despiste? Bueno, no me quejo. Me he propuesto encontrar el tesoro y convertirme en un gorón rico. Luego podré contratarte como empleado. Vale, a lo mejor si hubiera seguido a este niño habría subido el volcán de la forma que se suponía que lo tenía que subir. ¿Sabéis? Sí, porque aquí vinimos. Vale, ¿y por aquí llegamos a ir? No sé, no estoy seguro. Pero quiero, quiero... Que igual se llega hasta Gorontia por aquí, ¿sabes cómo te digo? Hay un agujero en el suelo. ¿Niño? ¿Niño? ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¡Ha muerto! Menos mal que no tenía padres. Así no tengo que decir... ¡Perdón! Vamos a buscar a Impa. Creo que es este, ¿eh? Oye, no hay quejar a la segunda. Primero, decía yo. Tiene que ser un sitio cerca de... Cadenas montañosas y rocas porque me acuerdo de eso. Y me sonaba que era cerca de Gerudo. Vine primero para aquí. Sabía que para este lado no era. Vine primero para aquí y no. Aquí era donde estaba la... ¡Oh! Tengo algo para recursos. Igual debería haber buscado... En fin. Aquí era donde estaba la heroína aquella. ¿Os acordáis? Que vimos los Grip2 por primera vez al abrirla. Y luego siguiendo por aquí... Dije yo. ¡Espera! ¿No eran un cañón? Efectivamente. Y creo que era aquí. No estoy totalmente seguro. Pero me da la sensación de que era por aquí, ¿eh? O si no... Una estatua aquí me pidió algo. Igual también tenía que hablar con ella. ¡Ay! Mira, he perdido algo de resistencia amarilla. No me di cuenta de cuándo. Ah... ¿Era aquí? Ahora estoy dudando. Tendría que bajar si... ¡Oh! Creo que es. Creo que sí que era esto, ¿verdad? Pero... Pero... Había otra cosa. Más adelante debe ser. Esto ni idea de si alguna vez lo hemos activado. Para seros sinceros. Aquí hay una... De las diosas. Esto es mío. ¿Impa no estaba aquí? A lo mejor se fueron al final, ¿eh? Igual por eso no lo encontraba en las misiones. ¡Oh! Aquí. Ahora que ya terminé, ¿qué hacemos? Link, ¿cómo marcha la investigación de los geoglifos? Si has averiguado alguna cosa, te ruego que informes a Impa. Impa. Ya lo tengo todo. Link, dime cómo avanza la investigación de los geoglifos. Ya los tengo todos y me he metido un montón de cocaína. Entonces las lágrimas de dragón eran en realidad las que derramó la princesa Zelda al adquirir la forma dracónica. Así, en resumidas cuentas, sí. ¿Y los geoglifos? Y los geoglifos son imágenes que crearon las gentes de la antigüedad. Ah, esa parte no la entendí, ¿ves? Pensé que se habían creado solas al caer. Al tocar las lágrimas de dragón debieron contemplar visiones como las que tú has visto. Entiendo. Quizá antaño se les diese mejor percibir algo así que a las gentes de nuestra época. Bien, veamos. Link, asumamos que todos los recuerdos del dragón que has visto ocurrieron de verdad. Yo no creo en eso, vieja. En ese caso, como la princesa Zelda se transformó en un dragón blanco, no podrá recuperar su forma corpórea. Yo creo que sí tiene forma corpórea de dragón blanco. ¡Qué horror, pobrecilla! ¡Ay, cielos! Debe haber algo que podamos hacer ahora que la princesa Zelda vuelva a ser... Para que la princesa Zelda vuelva a ser la misma de siempre. Link, regresaré a Kakariko y consultaré a fondo los libros antiguos una vez más. Es todo cuanto puedo hacer por ahora. Venga. Vamos entonces a avisar a Prunia que vivía aquí, si no recuerdo mal. Ahí está. ¡Ay, el, el, el! ¡Eh, no me falta alguien! Me falta un Orni, ¿no? ¿No me falta un Orni? ¡Oh! Vale. Eso lo explica. Oh, Link, imagino que no estarás al tanto. Parece ser que Prunia ha visto a alguien en el castillo de Irule. En cuanto me enteré, alcé el vuelo para rastrear la zona, pero cuando llegué aquí ya no había rastro. Era una falsa alarma. Una pena. Me emocioné pensando que podría tratarse de la princesa. Me borrubio tener las manos atadas aquí mientras la princesa está en semejante lugar. Vaya. ¿Qué quieres? Ahora mismo estoy ocupada pensando en algo importante. No es cierto. Eso no te estás preocupando. Prunia ha subido ahí arriba. Procura no tropezarte en ningún peldaño de camino. ¿Quieres? Ah, pensé que se había ido al castillo. Pues menos mal que me lo dices. Porque no iba a mirar encima de la torre. Anda, el amigo del presidente Yunobo. Oye, no te vas a creer lo que ha pasado. He oído que la princesa Zelda podía estar en el castillo de Irule. Desde aquí no se puede grober. Menuda suerte tiene Prunia con ese telescopio. Aunque hubiese hallado a la princesa Zelda, no puedo hacer nada para ayudar. ¡Qué deshonor! Tengo el cuerpo tan débil que ni siquiera puedo alcanzar el telescopio donde se encuentra Prunia. No pasa nada. Yo sí puedo. Y aunque eso no te ayuda a ti, me ayuda a mí. Uy. La goroluz de la luna en la tierra, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Debe ser que no es la luna, que es un orbe luminoso de otro tipo, el que encandiló a aquellos goron. ¡Ah, es verdad! En mi mente esta tía seguía siendo una niña pequeña. Se me había olvidado que en este juego era una tremenda milf. Link, me lo han contado todo. Por un lado, una ola de frío le atenazó a los Orni. Por otro, Goron corrompido se causa de los rugomuslos. Sin olvidar el fango que emponzoñó a las aguas de los Zoran y la tormenta de arena y los Gipto que se dieron a las Gerudo. La investigación que te signé no ha sido precisamente cuando he comido a buen trabajo. Era muy fácil descubrir todas esas cosas si leías la gaceta, en realidad. Todos los sucesos tienen un denominador común. Una figura parecida a la princesa Zelda. Por tanto, he decidido instaurar una democracia en la que no haya monarquía. No cabe duda de que todo esto está relacionado con la catástrofe de una forma u otra. De hecho, yo también tengo novedades importantes. ¿Eh? ¿Vuelves a ver la figura misteriosa? A lo mejor esta luna no era casualidad. Era un bug. Vale, no. ¿Se va a quedar así ahora hasta que vayamos? Ten cuidado, Prunia. La luna de sangre hace renacer a los monstruos. Ah, ya habla, ya. Vale, pero como vuelva a ser la foto de un culo peludo. Ese, ese... ¿Ha sido Link? ¿Crees que llorará una lágrima que pueda cambiar por unas escrituras de propiedad? Ahora solo hay un agujero. Antes era dos. ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¿La has visto, Link? Dime que tú también la has visto y no estoy soñando. Prunia, detente, estás loca. ¿Es la princesa, a que sí? Precisamente lo que quería decirte hace un momento es que creí ver a alguien muy parecido a ella en el castillo. Y esto confirma que es cierto. Pensaba que habría escapado del castillo de algún modo, pero sigue ahí dentro. Tenemos que darnos prisa y rescatarla. Lamentablemente ni los soldados ni yo podemos llegar al castillo de Inule. Probablemente solo tú puedas ocuparte de esta tarea. No, sí, ya. De verdad, siento muchísimo ponerte siempre en peligro. No es cierto, no mientas. Pero eres nuestra última esperanza. Sobre todo, ten mucho cuidado y vuelves sano y salvo, tanto tú como la princesa, por lo que más quieras. Investiga los extraños sucesos. Completada. Muy bien. Vamos a Kakariko. ¡Ey, es verdad! A lo mejor ahora sí voy a poder ir a los anillos. Ahora que ya sabemos, super mega confirmado, que esa Zelda no es Zelda y que por tanto no le dio ninguna orden a nadie. ¿Sabéis? ¡Oh, por fin! Llevo picado. Es como el capítulo 4 o capítulo 5 de esta serie que ya tiene como 35 capítulos. ¿Qué vimos esa mierda? Y nunca hemos podido resolverla. ¿Verdad? Buah, tío, iba a dejar el capítulo ya aquí, pero es que ahora estoy picadérrimo con esa mierda. Vale, primero y antes de nada voy a ver si voy a la casa de la jefa, que por algún motivo no... ¡Ay! Por algún motivo no soy capaz de encontrar. ¿Está aquí impa? Porque me estoy poniendo impaciente. Vale, dijo algo de los archivos o los registros o algo así. Pero no sé si eso está en Cacarico en realidad. Sí, había una luna de sangre de verdad. ¡Oh, oh, oh! Ahí está la cosa. ¡Qué extraño! ¿Qué tal, Link? He visto las ruinas anulares un montón de veces, pero últimamente me inspiran mucho respeto. Me pregunto con qué fin las construirían y quiénes serían los responsables. Sí, sí, yo lo que me pregunto es por qué no me dejabais entrar en ellas. ¡Eh, tú! ¡Haz el favor de venir aquí! Ajá. Estaba hablando contigo, o sea... Este tío tiene el poder de detener las lunas de sangre, ¿lo habéis visto? Parece que no estás al tanto, pero tenemos terminantemente prohibido acercarnos a las ruinas anulares. Son órdenes de la propia princesa Zelda, así que más te vale seguir la sargatabla. La princesa Zelda tuvo a bien acercarse a Cacarico hace poco. Fue entonces cuando nos pidió, pero bueno, hace poco, hace unos meses ya. Nos pusiéramos a pie cerca de las ruinas anulares. Tras dar la orden se marchó de inmediato, así que no tenemos claros los motivos. Pero las ruinas están en estado tan precario que podrían derrumbarse. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está Impa? Mira, ya llevo mucho tiempo de capítulo, lo voy a dejar por aquí. No quiero ir al castillo antes de completar esto, porque a lo mejor, ¿sabéis? Saco final malo si no termino de hacer algo con Impa antes de ir. Pero en el próximo episodio iremos a echar un vistazo al castillo de Hyrule. ¡Chao!